un proyecto de infraestructura de envergadura mundial que se está desarrollando en el país sin tomar ni un solo peso de préstamo. Vamos a conocer qué es el corredor interoceánico, por qué México está desarrollando un proyecto de tal envergadura y cuál será la función de este megaproyecto mexicano. El corredor interoceánico que se está desarrollando en México ha llamado la atención de los países más grandes del mundo como Estados Unidos y China. La tecnología que se está implementando en esta infraestructura viene de los chinos, pero el 75% de la mano de obra que está desarrollando el proyecto es de mexicanos. China ofrece invertir 96 mil millones de dólares en el área donde se está desarrollando el Tren Maya y el corredor interoceánico para beneficiarse ofreciéndole servicios a los trabajadores del corredor interoceánico que van a mover los contenedores y de los turistas que van a conocer toda esta área en el Tren Maya. Pero además de ello vendrán nuevos tratados de libre comercio donde Estados Unidos y Canadá tendrán que renegociar el actual tratado de libre comercio si quieren seguir haciendo negocios con México. Además, China ya tiene planes de firmar el tratado de libre comercio más grande de todo el mundo y lo van a firmar con México y otros países que se están sumando a la lista. Una pregunta muy importante. ¿Sabes cuántos millones de dólares le generarán estos proyectos a México cuando se ha inaugurado el corredor interoceánico? Según algunos expertos, el Tren Maya, que es el proyecto más pequeño de los dos, le dejará a México más de 40 mil millones de dólares en ganancias netas. Al final te voy a decir cuánto dinero le generará el corredor interoceánico a los mexicanos y lo más importante que todos deben entender, este dinero le quedará limpio al Estado porque no se debe pagar intereses ya que no hay deudas envuelta en el desarrollo de esta gran infraestructura. Pero vamos a conocer qué es el corredor interoceánico y por qué se está construyendo en México. El corredor interoceánico es una alternativa para el canal de Panamá, que tiene un cuello de botella donde la mayoría de los barcos chinos y estadounidenses que tratan de cruzar del océano Pacífico al océano Atlántico han tenido problemas y mucha mercancía que debía ser entregada a los minoristas estadounidenses como Walmart. Se están pudriendo en los contenedores y especialmente todo lo que es comestible debe devolverse a China porque no llegan a tiempo a los Estados Unidos. El problema con el canal de Panamá es que el nivel del agua ha bajado muchísimo por el calentamiento global y se ha profundizado, pero no es suficiente para que los barcos grandes puedan navegar cuando vienen llenos de contenedores. Pues por eso se está construyendo el corredor interoceánico como una alternativa del calentamiento global que no le permite a los barcos cruzar con los contenedores por el canal de Panamá. México eligió la zona más estrecha del país para el desarrollo de esta gran infraestructura que se está desarrollando con tecnología china. En gran proporción la tecnología que se está implementando para el desarrollo de esta infraestructura proviene de China. El 25 por ciento de los empleados que saben utilizar estas maquinarias gigantesca también son chinos, pero el 75 por ciento de todos los empleados son mexicanos y la infraestructura donde se están desarrollando las piezas para incorporarla se están haciendo en México. Además, según los expertos en infraestructura mexicana al momento de la inauguración, el 100 por ciento del personal que va a operar todas las grúas para que puedan movilizar los contenedores que llegarán de China y los que llegarán desde el océano Atlántico proveniente de la costa este de los Estados Unidos se van a movilizar por trabajadores mexicanos que van a aprender a operar las grúas procedentes de China. Aunque la infraestructura y la tecnología viene del gigante asiático, toda la operatividad será de mano de obra mexicana, dándole la oportunidad al gobierno mexicano poder crear más de 10 mil trabajos directos y unos posibles 30 mil trabajos indirectos. Para poner un ejemplo, cuando Estados Unidos le compró el canal de Panamá a Francia y terminaron su construcción, Panamá tuvo que cederle el control absoluto del canal por unos 100 años a los estadounidenses y todos sus empleados eran de Estados Unidos. En México no sucederá esto porque el canal no tiene deudas y se está construyendo 100 por ciento con el patrimonio mexicano y por eso algo muy importante. China está ofreciendo 96 mil millones de dólares para invertirlo en los alrededores del corredor enteroceánico, pero esta inversión será directamente para desarrollar el proyecto? No. Lo que sucede es que los chinos conocen perfectamente la magnitud de los ingresos que tendrá México cuando se inaugure el proyecto y ellos quieren una parte de este pastel. El gobierno mexicano no permite que ningún gobierno extranjero invierta en estos proyectos, pero sí en los alrededores. China quiere desarrollar grandes infraestructuras como hotelería, restaurante para ofrecerle servicio a los trabajadores que van a movilizar los contenedores y a todos los turistas que van a recorrer el país a bordo del Tren Maya, generándole a México miles de millones de dólares en impuesto, pero también en inversión en las nuevas infraestructuras que va a implementar China. Y lo más importante es que los chinos conocen muy bien esta área porque ellos son lo que están poniendo la tecnología para el desarrollo de la infraestructura y el gobierno chino sabe exactamente cuánto dinero generará esto para nuestro país. Ahora bien, los nuevos tratados de libre comercio que vienen para México le darán la oportunidad de poder renegociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y ahora que Donald Trump y su pelo naranja se perfilan para convertirse en el nuevo presidente estadounidense, podría atentar contra la economía mexicana, pero no serán los mismos términos y condiciones, ya que México controla el comercio mundial y si no se transportan las mercancías por el corredor interoceánico y México no transporta los contenedores que van a llevarle todos los productos a empresas como Walmart, que es el minorista más grande de los Estados Unidos, pues podríamos tener graves problemas de abastecimiento en el país. Por eso pensamos que México está en el mejor momento para renegociar el tratado de libre comercio y firmar uno nuevo con China que le dé la oportunidad de generar miles de millones de dólares para todos los mexicanos. Pero me gustaría saber la respuesta de esta pregunta. ¿Sabe cuánto dinero le generará el corredor interoceánico y todos los proyectos que está desarrollando México? Pues según algunos expertos estiman que México podría triplicar el producto interno bruto. Actualmente México ocupa el puesto número 12 como la economía más grande del mundo, pero dentro de unos cuantos años, según los expertos, México sobrepasaría Alemania y Japón convirtiéndose en la tercera economía más grande del mundo, solamente compitiendo con Estados Unidos y China, dos superpotencias de calibre mundial. El corredor interoceánico se estima que le genera a los mexicanos más de 3 mil billones de dólares todos los años y esto podría cambiar la historia donde México podría enriquecerse y convertirse en la nueva Noruega de América. Pero me gustaría saber qué piensan todos nuestros seguidores de autos baratos. ¿Creen ustedes que el corredor interoceánico, además de ser una alternativa para el canal de Panamá, es el proyecto más grande jamás construido por un gobierno en México con tecnología procedente de China para desarrollar la infraestructura, pero con mano de obra completamente mexicana. China ofrece invertir 90 mil millones de dólares y en la última reunión que hubo en San Francisco, tanto Xi Jinping como Joe Biden se reunieron con López Obrador para tratar de convencerlo que le deje invertir en la zona del corredor interoceánico porque ambos saben que necesitan tener exclusividad porque este proyecto va a controlar todo el comercio internacional mundial. Ahora mismo, cuando usted habla de México alrededor del mundo, lo primero que le llega a la mente a las personas es el corredor interoceánico y por eso el mundo entero está hablando de México. Así que siéntete orgulloso si eres mexicano. Los nuevos tratados de libre comercio van a florecer y sabías que México se podría convertir en la tercera economía más grande del mundo al momento que se inauguren estos grandes proyectos. Así que recuerdas que si quieres mantenerte informado de geopolítica, economía e inmigración aquí en Autos Baratos, tenemos los mejores análisis de todos los países de nuestra región. Por eso te recomendamos suscribirte, dejarnos un like, además compartir esta información con amigos, familiares y en redes sociales para que se enteren que en México se está desarrollando el proyecto más importante de América que lo va a convertir en el país más rico de nuestro continente. Así que para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y recuerden que Latinos Unidos jamás serán vencidos.